Un hombre corriente se encontró una vez con un jabalí en el bosque y, a partir de ese momento, su vida cambió de la forma más increíble. La historia de Geric y su jabalí domesticado, Yasa, comenzó de forma inesperada y cautivadora. Un día, durante una de sus frecuentes caminatas por el bosque, Geric se encontró con un cerdito salvaje que estaba solo y temblando bajo un arbusto. Al darse cuenta de que el cerdito había perdido a su madre y no sobreviviría solo, Geric decidió acogerlo bajo su protección. Así empezó su increíble aventura juntos. Geric supo enseguida que domar a un jabalí sería una tarea muy difícil. Empezó poco a poco, ofreciendo comida a Yasa y ganándose poco a poco su confianza. Los primeros días fueron especialmente duros porque el cerdito estaba asustado, muy débil y desconfiaba de los humanos. Geric encontró un lugar seguro en el bosque donde instalarse temporalmente y empezó a cuidar de su pequeño. Poco a poco, día a día, el cerdito salvaje se acostumbró a la presencia de Geric y empezó a verle como su protector y amigo. Geric, a su vez, aprendió a entender el lenguaje corporal y los hábitos de Yasa, lo que le permitió cuidar mejor de su asombroso compañero. El hombre estudió detenidamente el comportamiento del jabalí para anticiparse a sus necesidades y reacciones ante el entorno. Gracias a ello, Yasa empezó a confiar en Geric y le seguía a todas partes como un perro fiel. En su canal de YouTube, a Geric le encanta compartir los detalles de esta inusual amistad desde el principio. En un vídeo de hace dos años, habla de los primeros pasos para domesticar a Yasa, como enseñó al animal salvaje a no tener miedo de la gente, como lo alimentaba y lo cuidaba. Cada paso era muy difícil, pero Geric demostró paciencia y perseverancia. Intentó capturar cada momento importante en vídeo para luego compartir su experiencia con los demás. Poco a poco, Yasa se convirtió no solo en un compañero, sino en un participante de pleno derecho en todas las expediciones de Geric, ya que el hombre es un experto en supervivencia y en vivir en la naturaleza con un uso mínimo de herramientas y tecnologías modernas. Juntos, esta inusual pareja solía hacer largas caminatas, explorar bosques, construir refugios y pequeñas casas en el bosque, por supuesto, recolectar alimentos. En un vídeo, Geric muestra cómo Yasa le ayuda diligentemente a construir una cabaña en el denso bosque, el jabalí cava el suelo, recoge ramas e incluso ayuda a apisonar las paredes de la futura morada. Geric está completamente seguro de que un jabalí es mucho más útil en una larga caminata por el bosque que la mayoría de la gente. Especialmente interesantes fueron las caminatas invernales realmente extremas. En uno de esos viajes, Geric y Yasa pasan un tiempo en el bosque invernal, viviendo juntos en una cabaña de tierra. Geric demuestra cómo sobrevivir en condiciones duras cuando la temperatura desciende por debajo de cero y la nieve lo cubre todo con una gruesa capa. Yasa permanece cerca, actuando como un fiel amigo y compañero que puede calentar a Geric con su calor corporal en las noches más frías. Es fascinante ver cómo Geric enseña a Yasa a encontrar comida en el bosque. Yasa, con su agudo olfato, ayuda a Geric a encontrar raíces y setas comestibles mejor que cualquier perro de caza. Esta habilidad resultó especialmente útil en situaciones de supervivencia, cuando ambos se adentraron en el bosque sin provisiones y cada migaja de comida valía su peso en oro. Durante estas excursiones, Geric aprendió mucho observando cómo Yasa utilizaba sus instintos naturales y su increíble sentido del olfato para encontrar comida. A Geric le encanta compartir sus observaciones sobre el comportamiento de Yasa. Habla de cómo reacciona el jabalí a los distintos sonidos y olores del bosque, cómo protege el campamento de huéspedes no deseados y cómo expresa sus emociones. Yasa, como un fiel perro guardián, avisa a Geric de que se acercan animales salvajes emitiendo sonidos característicos y vigilando valientemente su campamento. Geric aprendió a entender estos sonidos y acciones, lo que les ayudó a ambos a evitar situaciones peligrosas y a estar siempre preparados. Una vez, durante otra excursión, se toparon inesperadamente con huellas de oso, y pronto apareció el propio oso. Sin dudarlo, Yasa se interpuso entre Geric y el enorme depredador del bosque, demostrando su lealtad y su disposición a proteger a su amigo incluso a costa de su propia vida. Afortunadamente, el oso no tardó en desaparecer entre la espesura, aparentemente decidido a no meterse con la valiente pareja. Este incidente demostró lo fuerte que puede ser el vínculo entre el hombre y el animal cuando están unidos por un objetivo común, la confianza mutua y años de amistad. Tras semejantes aventuras e increíble apoyo mutuo, Yasa se convirtió naturalmente en uno de los mejores amigos de Geric. El jabalí también participa en muchas tareas domésticas, ayuda en el jardín e interactúa bien con otras mascotas. Geric comparte la alegría de ver cómo su inusual amigo se convierte en un miembro de pleno derecho de la familia, llevándose bien con los niños y otras mascotas. La interacción con otros animales no siempre fue fluida, pero con el tiempo, Yasa y las mascotas de Geric aprendieron a vivir en paz y armonía. Geric está seguro de que Yasa ha cambiado su vida para siempre, y sus excursiones conjuntas por el bosque se han vuelto mucho más largas, interesantes y productivas gracias a las habilidades del jabalí. Los dos tuvieron que pasar por muchas dificultades y pruebas. Sobrevivieron a varias tormentas severas cuando los fuertes vientos y la lluvia destruyeron sus refugios temporales. Junto con Yasa, tuvieron que reaccionar rápidamente y construir nuevos refugios. Y si un fuerte aguacero comenzaba durante una excursión, Yasa siempre ayudaba a recoger ramas y hojas para hacer rápidamente un dosel resistente y protegerse de las inclemencias del tiempo. Geric incluso enseñó a Yasa algunas órdenes. El jabalí resultó ser un excelente alumno y seguía con gusto las órdenes del hombre, como, ponte de pie, avanza, tumbate y muchas otras. Geric intenta que cada una de sus caminatas sea útil recogiendo plantas medicinales y vallas en el bosque. En tales situaciones, Yasa se vuelve sencillamente insustituible, gracias al excelente olfato del jabalí, el proceso de recolección es mucho más rápido, y los dos vuelven siempre a casa con la mochila llena de plantas útiles. Para Geric y Yasa, cada día es una nueva aventura. Exploran bosques, ríos y montañas, adentrándose con audacia en la maleza más espesa donde ningún humano ha puesto jamás el pie, y simplemente disfrutan de su mutua compañía. Un día, el jabalí consiguió incluso encontrar un viejo pueblo abandonado desde hacía mucho tiempo. Los dos recorrieron varias casas semiderruidas, examinando con curiosidad la vajilla y las herramientas que utilizaron nuestros antepasados hace muchos años. A continuación, Geric transmitió la información sobre este asombroso pueblo a los científicos para que pudieran estudiar a fondo los antiguos artefactos. Así es como un jabalí cambió para siempre la vida del amable hombre que lo salvó, convirtiéndose en su fiel amigo, en su inestimable y muy útil compañero en excursiones extremas por el bosque, e incluso en un verdadero miembro de su familia.